Un gusto poder concretar esto, que es un proyecto que ha llevado mucho tiempo, que no estamos acá en esta instancia de la noche a la mañana, sino con un trabajo muy fuerte que yo quiero felicitar no sólo al equipo de educación, sino a toda la comunidad educativa, porque esto surge del Pacto Social por la Educación, son desafíos y metas que se habían planteado todos los docentes, los papás, las mamás, la familia, los chicos, los niños, niñas, los jóvenes, que habían intervenido conjuntamente con el personal directivo de los distintos establecimientos educativos con la conducción del Ministerio de Educación. Ese Pacto Social por la Educación estableció estos objetivos que tenían que ver con la infraestructura, con la conectividad, con la formación docente, con los contenidos, con llegar a la mayor calidad educativa. Así que bueno, iniciamos este jardín maternal, que es el primero. iremos por más, son 15 jardines maternales que vamos a construir en distintos lugares de la provincia. Y me alegra mucho también la participación de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!